Caribe de Anzuategui iniciaría el frente en la pizarra en el segundo de la serie ante tiburones de la guaira en el mismo primer episodio gracias a un cuadrangular de Williams Astudillo de tres carreras trayendo hasta la goma a Andrew Monasterio y a Newman Romero. Este batazo para Astudillo fue el segundo de la temporada segundo en el Alfonso Chico Carrasquel. En la misma primera entrada Jesús Zucca conectaría imparable al jardín izquierdo para remolcar a Azdrúbal Cabrera que había llegado a las bases gracias a un pasaporte. En la parte alta de la cuarta entrada Francisco Arce conectaría un doble entre jardín central y derecho para remolcar a Wilson Garcías y a Diego Infante para anotar las primeras dos en el compromiso de tiburones de la guaira. Luis Sardiñas conectaría triple al jardín derecho para remolcar desde la segunda almohadilla a Gerlis Rodríguez con la quinta para los indígenas hasta ese momento. Posteriormente Williams Astudillo conectaría este imparable al jardín central para traer desde la antesala a Luis Sardiñas con la sexta de Caribes. Cuando todo parecía indicar que sería una nueva victoria para Caribes, Michael García en la alta de la novena conectaría este doble que remolcaría 3 barriendo las bases para colocar la pizarra 6x5. Posteriormente Dan Rivas que conectaría rodado por segunda base Andrew Monasterio fallaría cometiendo este error para permitir que la pizarra se igualara a 6 rayitas. Diego Infante conectaría elevado al jardín derecho complicado que no podría controlar Diego Castillo para que se llenaran las bases nuevamente. Yormel Sánchez conectaría imparable al jardín derecho para impulsar a Samir Dueñez y a Franklin Barreto. Mientras que Francisco Alcia remolcaría una más con elevado de sacrificio al jardín izquierdo para colocar cifras definitivas 10 carreras por 6 ganó Tiburones.